¡Muchas salvas, señor! ¡Muchas salvatidad! ¡Todo tiempo sin vernos! Venimos a presentaros nuestro nuevo disco, Hacelo Salvaje. Vamos a hacer un recorrido por todo él, vamos a tocar todas las canciones que lo componen y vamos a alternar con canciones de anteriores discos, así que espero que lo disfrutéis mucho. Nosotros lo venimos con muchas ganas. ¡Estáis esperando un rastrato! ¡Muchas salvas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!